Música Lo que no podemos aceptar es que la prisión preventiva se convierta en una moneda de cambio. La clave acá está en el control judicial. El fiscal puede pedir el cielo, el fiscal puede pedir lo que quiera. Mientras el juez haga su trabajo de control, el sistema va a caminar bien. Evidentemente vamos a estar ante una feria de prisiones preventivas y esa no es la idea. Prisión preventiva, la justicia en entredicho. Música Las prisiones preventivas se han convertido en mecanismos utilizados de manera recurrente por los fiscales peruanos. Según el periodista Nicolás Lucar, en Perú hay más de 36 mil personas detenidas sin tener una sentencia condenatoria. Aproximadamente el 40%, es decir, 36 mil presos, 36 mil personas, están con prisión preventiva o en una condición en la que todavía no se les sentencia. Es decir, el 40% de los presos peruanos son víctimas de una situación que no debería ocurrir. Es decir, lo lógico sería que la gente esté presa y en un tiempo razonable sea sentenciada y empiece a cumplir su condena. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que nuestro sistema judicial está en una profunda crisis. Es importante señalar que las prisiones preventivas no son algo nuevo, sino que se remontan a la Edad Media, cuando quitarle la libertad a una persona sin condena, era utilizado para obtener su confesión. ¿Qué es una prisión preventiva? Es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad de una persona, con el fin de asegurar la integridad de las víctimas o testigos. En ese sentido, esta medida puede llegar a privar de su libertad a una persona, hasta un máximo de tres años, y solo debe aplicarse si otras medidas no son suficientes para asegurar los objetivos de la investigación. La prisión preventiva es una medida que implica el encarcelamiento de alguien mientras dura el proceso, es decir, antes de la sentencia. Como mencionó el abogado penalista Carlos Caro, para que se prive de su libertad a una persona, se debe de considerar varios requisitos que demuestren la culpabilidad del acusado. Primero, que haya pruebas del delito. En segundo lugar, que el autor, el imputado, pueda rehuir la acción de la justicia, es decir, escaparse, fugarse. Por otro lado, a raíz de las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, varios políticos peruanos empezaron a temer por el futuro que les espera, a raíz de estas investigaciones, las mismas que podían derivar en prisiones preventivas. Si hacemos memoria, el expresidente Oyo Antumala y su esposa Nadine Heredia cumplieron con esta medida por cerca de nueve meses privados de su libertad, debido a los aportes que habría recibido su partido para su campaña electoral del 2006. Vamos con Oyanita para hacer la diferencia. Mientras tanto, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori continúa detenida cumpliendo 36 meses de prisión preventiva en el penal anexo de mujeres de Chorrillos, por haber recibido presuntos aportes de Odebrecht para su campaña presidencial del 2011. De todo hicieron y no lograron ni moverle a un solo pelo. Bueno, en definitiva no es algo nuevo, porque existe ya desde hace mucho tiempo en la legislación. Hay olas de persecuciones anticorrección en el Perú. La más conocida, previa a esta, es la que pasó en la época de Montesinos y Fujimori. Una ola, digamos, también de detenciones preventivas, muchas de ellas justificadas, sin duda. Pero luego de eso ha habido cierta inactividad por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial y que ha cobrado mucho valor en los últimos dos o tres años a través del caso Odebrecht, por la gravedad del caso. No obstante, el abogado penalista señaló que la prisión preventiva se ha convertido en una mesa de partes porque señala que se elige esta medida debido a que se teme que las personas investigadas huyan del país sin rendirle cuentas a la justicia. Pero si los jueces se convierten en mesa de partes y le dicen sí, sí, sí a los fiscales con mucha facilidad, evidentemente vamos a estar ante una feria de prisiones preventivas y esa no es la idea. Ante esta polémica medida, cabe resaltar que el artículo 272 del Código Procesal Penal señala que el proceso de prisión preventiva de nueve meses no es tan complejo como la de 18 meses. Mucho más, bajo prisión preventiva puede ser hasta 36 meses, porque la ley prevé que una investigación preparatoria dure hasta 36 meses y la prisión preventiva puede durar también hasta 36 meses. Es un periodo que es bastante largo, pero a la vez muy corto. En este contexto, tras las prisiones preventivas dictadas contra altas autoridades y principales líderes del país, en el Congreso se presentarán cinco proyectos de ley para modificar la prisión preventiva. Siguiendo la línea de las investigaciones del caso Odebrecht en el Perú, la próxima persona que podía pisar una carceleta es la ex burgomaestre de Lima, Susana Villarán, acusada de haber recibido presuntamente 3 millones de dólares por parte de Odebrecht y un millón de parte de OAS para su campaña contra la revocatoria, además por los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima. Bueno, es probable, ¿no?, es probable, siguiendo el razonamiento de los hospitales, es probable que se solicite una medida preliminar de la presión preventiva o de la presión preventiva en contra de ella.